Hola, soy Marcus de Routes of Change, la siguiente es una traducción de video de Audiodum aprobada por mí. ¡Disfrútala! Estoy un poco nervioso, por si no se nota. Es un viaje. Sí, es excelente. Arrastre. Está por debajo de la gente. Está por debajo. Intento 1. Estará muy cerca de este. Y llegué a Malasia. Katerin ha salido hoy por capricho y se ha comprado la moto GM Ars. Preciosa, la moto más barata que pudo encontrar en la tienda y vamos a recorrer unos 230 kilómetros quizás en los próximos dos días. Kat y yo tenemos bicicletas aquí a Cheratin. Alojarse en la casa de huéspedes de Basno aquí. ¡Gustos! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Después de tres semanas increíbles con Kat, nos despedimos. Tomamos caminos distintos y me dirijo a hacer un retiro de meditación silenciosa de diez días. Ella era un poco tímida con la cámara. Por eso, no hay imágenes de nosotros. Son tiempos. Ella es dura, se compró una bicicleta, y se unió a mí para un paseo en bicicleta. Y luego, solo fuimos a pasar un rato en una pequeña ciudad de surfistas. Y aún continúo la búsqueda para encontrar un velero. He estado preguntando a gente de aquí preguntando a gente de allí, estoy buscando en internet. Encuentro un barco, y me dicen que no se puede navegar hasta Borneo. Y yo estaba como, seguro que puedo navegar a Borneo. Dicen, vale, pues no quiero vendértelo, no quiero sentirme fiable, bla, bla, bla. Y así el camino me ha llevado ahora hasta Swissgarden. Primero, fui al hotel Swissgarden, y no había barcos allí. Ahora estoy en las residencias del jardín suizo, y lo he encontrado. Innacura, barco de seis metros. Es un barco de carreras, generalmente tripulado por dos personas. Parece que está en bastante buen estado en realidad. Bonito catamarán. Me gustaría llevarlo a Borneo. Si el tipo me deja, pero no creo que quiera hacerlo. Supongo que lo averiguaremos. Eso es lo que yo llamo un culo de muerte en la carretera. ¿Qué pasa? Muy bien. Ayer me separé de Cat, y de Cheratín después de pasar un rato divertido en la playa, y un poco de surf. Y anoche me fui en bicicleta a Kuantan. Y anoche me fui en bicicleta a Kuantan. Y ahora acabo de subir en bicicleta por la carretera hasta el centro Dhamma Melayu Vipassana, donde estoy a punto de iniciar 10 días de meditación en silencio. Es mi segunda vez aquí. Estuve aquí hace unos 9 meses, creo que fue hace 9 meses. Fue una experiencia increíble. Decidí volver en parte porque aún no he encontrado un barco para ir a Borneo. Y probablemente solo porque el silencio y la meditación son un gran momento para centrarme en mi respiración y concentrarme en todas las sensaciones de mi cuerpo y continuar potencialmente el interminable proceso de curación. Conocerme a mí mismo y lo que pasa en mi cuerpo un poco más. Así que voy a estar desconectado aquí durante los próximos 10 días. Me pondré en contacto contigo cuando salga, a ver si soy una persona diferente. Si mis ojos se ven diferentes, si estoy brillando, ¿qué piensas? ¿Crees que me veo diferente? No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video